Muchas personas quisieran construir la casa o departamento de sus sueños, pero lamentablemente se comprometen con créditos impagables, viviendo una eterna y terrible pesadilla. Pocos conocen diversos programas y fondos que pueden ayudar a acceder a un crédito hipotecario, inclusive peruanos en el extranjero. Hoy en día, hay mayor facilidad para tal financiamiento. El público opina. El trámite es engorroso y aparte que endeudarse ahora es una situación difícil. Con la institución de inestabilidad económica que estamos, no puedes adquirir a futuro préstamos porque el trabajo es inestable y entonces los ingresos no permiten acceder a un crédito hipotecario. El programa Mi Vivienda ayuda a sectores menos favorecidos para adquirir un bien inmueble. El fondo Mi Vivienda es una banca de segundo piso, la cual canaliza los beneficios que son de los créditos Mi Vivienda a través de las entidades financieras. Y estos recursos llegan a las familias para que puedan acceder a la vivienda, sobre todo de que haya familia de menores ingresos. Lo que es un nuevo crédito Mi Vivienda, al ser un crédito hipotecario, en principio tiene que calificar a una entidad financiera. El segundo debe tener una cuota inicial, de por lo menos el 7.5 el valor de la vivienda. Tercero no debe tener vivienda a nivel nacional, ni el titular, ni el cónyuge legalmente reconocido. Y bueno, no debe haber contado previamente con apoyo habitacional del Estado. Te digo el papeleo, o sea, para que tú seas evaluado, te piden una serie de papeles que a veces uno no tiene o de repente no tienes reconocimiento para tenerlo en ese momento. Pero fue solamente por el tema de documentos. Pero documentos, porque después de la evaluación y toda la confirmación del préstamo, sí me dieron a documentación que demora. Este programa está a nivel nacional y el crédito podría obtener un bono de hasta 31 mil soles. Sí, nosotros abarcamos a nivel nacional. Dentro de los beneficios están los subsidios, que es el bono del buen pagador, el cual llega incluso a ser hasta 31 mil soles. Este bono se suma a la cuota inicial del cliente, con lo cual accede a un menor monto de financiamiento. Además, bajo el contexto que tenemos, hoy nuestras tasas hipotecaria están siendo mucho más competitivas que las tasas tradicionales del mercado, lo que le permite al cliente acceder a un menor crédito y a la vez pagar una menor cuota mensual. Lo que se tiene que tener es, como se llama, más que todo el tema de estar positivo en el sistema bancario, con todo el tema crediticio, no tener deudas ni estar en Infocor. Es mucha ayuda para las personas que tienen un poco menos recursos económicos para que puedan acceder a ese tema. El programa aplica también para extranjeros residentes en el país o para personas que se encuentran en el extranjero vía carta a poder de un familiar cercano. Aquí le explicamos cómo proceder para solicitar dicho crédito. Bueno, el primer contacto es con el promotor inmobiliario. Generalmente los proyectos también están los ejecutivos de los bancos. Entonces, más ahí identificar la vivienda es pasar una evaluación con un ejecutivo de una entidad financiera. Lo recomendable es que no solo sea con uno, sino que sea con más de uno ejecutivo y de diferente entidad financiera para que tenga más alternativas. Y puede elegir la que en mejores condiciones le ofrezca. Una vez que califica el crédito, normalmente se le da una carta de aprobación al cliente, en la cual se le da una serie de condiciones, como por ejemplo depositar la cuota inicial. Y es ahí donde va avanzando la gestión del crédito. Y bueno, finalmente la entidad financiera a la cual ha calificado hace la gestión ante el fondo de mi vivienda para que reciba los recursos del crédito y también los recursos del bono. En Lima, son diversos los distritos que puede escoger para vivir. Te diría que está en casi todos los distritos, menos en los distritos top, justamente por el valor de vivienda que llegamos, que es máximo 464 mil 200 soles. Y por el lado más social, que es techo propio, mayor presencia en provincia y también en lo que son alrededores, por ejemplo, en lo que son Cono Sur, Cono Norte, también hay proyectos, pero sobre todo lo que es techo propio. Sin embargo, el crédito mi vivienda también sirve para adquirir una vivienda de segundo uso, que puede ser entre una compra-venta entre dos personas naturales. Si es que el valor de vivienda y el precio de compra-venta está dentro de los parámetros, es decir, no excede los 464 mil 200 soles, puede también beneficiarse con el crédito mi vivienda. Las viviendas sostenibles o ecoamigables tienen mayores beneficios en este programa. El fondo mi vivienda es una banca de segundo piso, la cual canaliza los beneficios que son de los créditos mi vivienda a través de las entidades financieras. Y estos recursos llegan a las familias para que puedan acceder a la vivienda. Tenemos dos productos, lo que es el programa de techo propio, que es para el sector C y D, y lo que es el nuevo crédito mi vivienda, que es para un sector C y B. Los plazos de crédito son de 5 hasta 25 años como máximo, según su capacidad de endeudamiento. Para mayor información puede comunicarse al 0800 12 200 o ingresar a www.mivivienda.com.p Siempre lo decimos.